¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este blog de Radio Variedades. ¿Saben? Nos encontramos en un lugar que para mí es muy especial, porque me siento que vuelvo a experimentar la niñez. Nosotros todos somos el niño, la niña. Tú llevas un niño dentro, tú llevas una niña por dentro. Así que, bueno, ahí estamos. Y algunos que se confunden y tal vez andan una niña por dentro. Era un chiste que me hacía la mamá, no, la esposa de Chabelín. ¿Eso es racista? Es racismo. Sí, porque el ser que soy, el espíritu que soy, no soy ni hombre ni mujer. O sea, todos somos uno. El espíritu no tiene sexo. Estamos en Baby Boutique, acá en la Plaza San Mateo. Voz off. Le vamos a poner Zuley. Zuley, bienvenida, Zuley. ¿Cómo está? Zuley. Muy bien, gracias a Dios. Es un hombre ficticio, Zuley. Zuley, ¿qué encuentra aquí en Baby Boutique? En Baby Boutique usted puede encontrar ropa para bebé de 0 meses hasta 7 años tenemos. Ven acá, esta ropa, ¿de cuántos años podrá ser para un bebecito? Este es un conjunto para una niña de 4 años. ¿Qué trae? ¿De 4? De 4 años. De 4 años. Bueno, a las mías no les quedaba entonces. Y acá tenemos, ¿qué más? Estamos con Zuley en Voz off. ¡Qué bonito! ¡Nito! ¿Esta para una de 9? No. ¿Ya cuántos años podría ser? De 7 años. De 7 años. Y los precios... ¡Ay, Rí, qué bonito! Y nos dice, como cuánto, en cuánto me deja... En cuánto me deja los venos, los venitos, Zuley. Este trajecito es un conjunto, sigue siendo un conjuntito, pero no es vestido, ¿verdad? Sino que es un conjuntito. Ojo, son marcas de, no son marcas callejeras, o sea, son productos de marca. O sea, si usted va a venir aquí, le va a comprar a su niño lo que su niño merece, ¿verdad? Así que, pues, los precios aquí los consulta cuando venga. No están nada caros. Zuley, aquí esto, miren. Los niños dejan los zapatitos muy... ¿Cómo cuántos meses le podrá durar? Este es para un año. ¿Un año? Este es talla 5. Ya de un año, ya un niño camina, ¿va? Sí, ya camina. Y lo bueno es que sus zapatos son exclusivos porque su suelo es súper cómoda y los niños no tienen nada que andar. Los zapatitos no pesan. Eso estoy sintiendo. Peligra de caerse. Y se siente que es como antideslizante. Antideslizante, sí. Ajá, bien seguros estos zapatitos. Aquí encuentran una línea de calzado para niño y para niña. ¿Todos son para niño acá? Tenemos niño y niña. Los azulitos son para niña. Ajá, ya. Estos son para niña, ¿va? Estos son para niña. Que igual también, pero bueno, siempre seguimos ahí con los colores aquí. ¿Y esto qué son estos conjuntitos? Son mamelucos, chorritos. Estos son exclusivos para recién nacidos. Estos estaba viendo para recién nacidos. Seguimos por acá. Miren qué bonito. Y cómo es que en Baby Boutique tienen esta delicadeza de preparar todo este mercado. Yo no. La verdad que para este negocio sí o no serviría. Miren. Porque esto es de tener sus leyes. ¿Cuánto tiempo le dedica usted? Toda la vida, va. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ese es el trabajo, ¿eh? Todo el trabajo. Ay, me encanta esa rosadita. Mira. Esta, esta. No, no, no. La blusita que está allá. Ay. No, no, esa. ¿Cuál, cuál? Esa, ya qué bonita. Qué bonita. Y todo de marca. Las marcas son originales. O sea, no está. Ay, qué bonita. Me encanta esa. Es que esta ropita, yo creo que es para quedar muy bien. Ven con el niño, la niña. Si te invitan a un baby shower. Si eres padrino o madrina. Ojo. Fíjense que cuando uno acepta ser padrino o madrina. Significa que aunque los papás estén felices, contentos y soñados. Tú siempre debes de mantener el contacto con tus ahijados. Eso me lo enseñó la hermana Carmelita Salinas. Una excelente comadre y una excelente matrina. Vamos a continuar. Su ley. Y aquí, ¿qué? Ah, esto decimos la vez pasada, aprendimos, que son para las mamás. Son como lociones. ¿Verdad? Pero se pueden usar para niños también. No, esa es una línea exclusiva para señorita, para señora. Usted viene y le requiere regalar a la mamá. Ajá. Que lleva un set de Victoria's Secret. Victoria's Secret. Híjole, es calidad. O sea, y es caro. No. La vez pasada sí me dijeron el precio y me quedé sorprendido. Bien económico. Venga. Estamos en el local 3 de la Plaza San Mateo. También tenemos cucharitas para los bebés que ya de cuatro meses comienzan a veces como a querer saborear la comida. ¿Cuáles son las cucharitas? Esas cucharitas son de goma. Ah, estas son de goma. Sí, para que no le moleste la silla, ¿verdad? ¿Para cuántos meses dice? De seis en adelante que ya los bebés pueden comenzar a comer. Y también tenemos cepillos de dientes. Los cepillitos. Aquí están, mira. Cuando comienzan sus dientitos es importante que las mamás y los papás comiencen como a limpiar los dientitos. Para evitar el sarro. Y aquí, mira, más calzado. Más calzado. Su ley. Y este calzado viene importado. Sí, toda nuestra mercadería es traída de Estados Unidos. Toda nuestra mercadería es traída de los Estados Unidos. ¡Oh! Y que mira la marca, ¿eh? Sí. Es que aquí no encontras. No, no, amigas. Amigas, vengan aquí. Todo es bien calidad. No vayan a pensar ustedes, ¿va? Esos de lombra araña que me encantan. El que lo... ¡Ah! Los zapatitos. El tema de lombra araña. ¡Ay, sí! Ah, y otra cosa que no hemos dicho. Aquí, qué rico. Si es que estamos con aire acondicionado. ¡Qué sabroso! Su ley. ¿Y esto por qué se hace? Para que la gente se sienta cómoda. Para que pueda hacer sus compras con comodidad. Sí, ¿verdad? Exactamente. Usted viene a Baby Boutique y usted se encuentra acá en confianza como en familia. Y usted compra el regalo especial para su bebito, para su familiar o para la persona que lo ha invitado. Otra cosa que nuestros productos son completamente de algodón. De algodón. Especialmente para los bebés, para que no les den alergia. No es nada de ropa sintética. No son productos sintéticos. Son productos de acuerdo a la piel cecita. ¿Cómo se dirá? La piel suavecita de un bebecito. Así, ¿verdad? Piel suave, sí. Piel delicada. Piel de bebé. Piel delicada. Piel suave. ¿Y qué más tenemos? Además... Ah, calcetines. Vean su ley. Y estos calcetines. ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Tommy! Eh, bastante producto Tommy. Ojo, son productos importados desde los Estados Unidos. Traídos acá a Baby Boutique. También tenemos bañeras. A las bañeras. Mira, las bañeras. Las bañeras. ¿Bañeras para qué edad? ¿Las bañeras? Desde cero meses usted tiene esa bañera que tiene un soporte muy exclusivo para que el bebé no se vaya a caer. A veces la mamá primeriza, no saben cómo agarrar al bebé para bañarlo. En cambio, en esta bañera, usted lo pone y fácilmente lo baña. ¡Correcto! Sí, y los precios, repito, su ley nos dice que son baratos. Es una bañera muy práctica hoy en día. Bien práctica la bañera. Hay que consultar en nuestras redes sociales. Las redes sociales. ¿Cómo encontramos a Baby Boutique? En Facebook nos encuentra como Baby Boutique. Y en Instagram como Baby.Boutique9. Así nos encuentra. También tenemos habilitado el número de WhatsApp. Sí. Que es el 7655-7334. ¡Repítalo! La gente que nos está viendo. 7655-7334. Ahí nos pueden escribir y pueden consultar cualquier producto que nosotros estamos poniendo en nuestras redes sociales. Bien cuidada la fanpage y también el Instagram. Yo estoy monitoreando, viendo lo que publican desde Baby Boutique. Me parece que hay personal. ¿Quién maneja a su ley? ¿Tú manejas la página o hay algún equipo de media que lo hace? Es que realmente está bien trabajada. Presentan el producto. Uno observa y te aseguro que con solo ver el producto con toda la información que encuentras en la fanpage y en Instagram. Uno se enamora y dice es que esto es lo que yo ando buscando. Y lo encuentra en Baby Boutique. Y lo encuentro aquí en este ambiente. También tenemos pachitas de la marca Dr. Brown que son especialmente anticólicos. Esas pachitas son ideales para los bebitos a veces cuando recién nacidos. ¿Para que no hagan aire? Para que no tengan aire. Exactamente. Oh, anticólicos. Ayudan a reducir mucho los cólicos. ¿Hervidores de pacha también a la vez pasada tenía? Tenemos un esterilizador de pacha. Ah, ese es este. Este es exclusivo para el microondas. Oh. Bueno. También tenemos pañaleras. Pañaleras. Las pañaleras. Y lo que me llama la atención, Zuley, es que las pañaleras son realmente como... No las tradicionales pañaleras que nosotros usábamos, sino que son como mochilas, como que para la mamá de hoy, ¿verdad? Para que la mamá sabe que está de bebé, que está amamantando y todo lo demás. Pero al mismo tiempo no pierde el ser siempre una mamá cool. Una mamá que está a la, a la, a la moda. Y además, yo estaba viendo algo que quería mostrarles es, bueno, acá, todo esto son como ropita interior. No, esa es la ropa que tenemos exclusiva de cero a tres meses está por tallas. Ah, mire, de cero a... Qué bonito, de veras. Como cuturina, vaya. Y además hay juguetes. Estas son como cosas para que ya el niño, la niña vayan entrando a... Cuando están, al kinder también, va. Y dice que eso lo ocupamos especialmente para cuando los bebés comienzan ya a sentarse. Ah. Entonces es para que ellos comiencen a tener un poquito de fuerza. Está hablando de esto. Y también por la motricidad. Correcto. Para eso son exclusivos los rompecabezas. Y pues, mira todos los... También tenemos gimnasio multifuncional que es para lo mismo. Además, Zuley, bueno, si alguien viene y ya quiere llevarse el producto... Bueno, aquí tenemos ya para que lo meta el producto ahí en la bolsa de regalo. Sí. Nosotros, si nos compren un regalo, bueno... El arreglo es gratis. El arreglo es gratis. Ah, ya. Pero también tenemos de esas bolsitas. Si alguien no quiere nuestros arreglos, pues puede llevar una bolsita de regalo. Algo más que desea agregar, Zuley, invita a la gente para que se venga acá a este hermoso. Lugar que se llama Baby Boutique. Local 3 del Centro Comercial San Mateo. El Centro Comercial San Mateo está aquí a la entrada de Santa Elena. Están contentos, felices. Y en este 2022 están aquí atendiéndote como te lo mereces. Recordá, no vayas a otro lado. Todo lo que necesitas para tu bebito lo encuentras aquí. Y con poca plata puedes venir. O sea, porque podría empezar. Es un local elegante. Con bien acondicionado. Con la atención de una guapísima mujer que atiende amablemente. Y su ley que está hoy en voz off con nosotros. O sea, no. Todo aquí es económico, ¿va? Sí. No me va a quedar. No me va a quedar mal usted. Bueno, pues algo más que desea agregarme. Simplemente invitar a todos los usuarios de acá de Santa Elena y de los lugares vecinos para que puedan visitar Baby Boutique. Es una tienda exclusiva para bebés. Muchas gracias. Y desde acá nos despedimos. Este es el blog de Radio Variedades desde Baby Boutique. Salud. 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 Salud.